En el día de hoy vamos a hablar de la película La Quimera Y la sinapsina dice Después de salir de la casa y la necesidad de seguir buscando a su amor fallecido Beniamina, lo siento por el nombre, lo siento por la pronunciación Un arqueólogo inglés llamado Arthur Intentaron todo lo posible de reconectarse con su viejo equipo de investigadores y arqueólogos Pero al mismo tiempo van a intentar todo lo posible de encontrar artefactos De encontrar una legendaria puerta que lo puede llevar al inframundo Y a Beniamina Ok, esta película está dirigida por Alice Roe Washer Que es la primera película que veo de ella Sé que ella ha dirigido Happy as Lazaro Le Pupilé, que fue este cortometraje que si no mal me equivoco Que produjo Alfonso Cuarón Y entre otras películas Pero esta es tal cual la primera película que veo de ella ¿Cómo supo la existencia de La Quimera? Pues obviamente gracias a los festivales de Europa Pero principalmente a Cannes ¿Por qué? Porque recuerdo que yo estaba viendo pues la lista de las películas que iban a proyectarse en Cannes Y dije como que esta película me llama la atención Porque está Joshua Connor Que es un actor que lo personal me termina gustando bastante en todo lo que veo Ya deseaba ver una película que no fuera Indiana Jones o que no fuera como una película mainstream Acerca de arqueólogos encontrando tumbas ocultas, perdidas y a la vez los artefactos Dije ¿Sabes qué? La voy a esperar hasta que se estrenen en México o en Estados Unidos Un amigo me invitó al día de hoy, o sea a miércoles en Estados Unidos Así que dije ¿Sabes qué? La voy a ver y wow O sea la neta, wow, 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 wow con esta película A mí me gustó un putero, me gustó un chingo La Quimera Hay una cosita que voy a mencionar ahorita Que no es mala ni nada de ello Pero es algo que yo siempre termino avisando Ya que yo sé que no toda la audiencia O sea no voy a decir solo la gente que me escucha y insisto, ni si es este canal Sino en general que no le gusta que las películas tengan un ritmo lento Y es que La Quimera es una de esas películas En donde va lentamente cocinando todas las piezas, todos los ingredientes Todo lo que vemos en la película Con lo que la directora Alice va construyendo poco a poco O mínimo nos deja entrever lo que puede suceder Durante el clímax, durante los últimos minutos de la película y demás Y por ello la película tiene un ritmo sumamente lento Es una película que se cocina a fuego lento Y genuinamente busca que la audiencia tenga paciencia Porque ya cuando llegamos a la mitad de la película O sea la segunda mitad de la película Es cuando nos da las recompensas Nos da las cosas que uno dice A huevo wey O sea de tanto esperar gracias a este ritmo Me dieron estas recompensas Y en lo personal son recompensas muy buenas O sea la neta son unas recompensas muy buenas Pero yo sé que va a haber gente en la audiencia Que probablemente no le guste O que la termine quitándose la ve en su casa O de la nada se sale del cine Porque tal cual tiene un ritmo muy lento Y lo tengo que avisar previamente Antes de irnos con lo bueno Porque genuinamente no encuentro nada malo la película O sea al menos personalmente Se me hizo una película casi perfecta Quitándolo de ritmo lento Porque no es como que digamos Me arruinó la experiencia ni nada de ello Pero si hubo un momentillo Ya sentí que se me arrastró Pero fueron como que 5 minutos Y aún así a mí la película O sea genuinamente a mí la quimera Y si lo hubiera visto el año pasado Como varios críticos que yo leo O sigo en redes sociales En páginas web o en letterbox Yo también lo hubiera puesto en mi top 10 De lo mejor del año pasado Y es que para mí lo más interesante De esta película Es Arthur Nuestro protagonista Interpretado por Joshua Connor Y es que algo que genuinamente Me terminó gustando del personaje Y a la vez la actuación de Joshua Connor Es que tal cual es uno de esos personajes En donde dio una habilidad bien cabrona Para poder encontrar tumbas ocultas Tumbas perdidas Para poder encontrar estos artefactos Para poder encontrar piezas Hasta cierto punto legendarias O que muchas personas piensan Que están perdidas pues Y él tiene una habilidad Hasta cierto punto de decir Ok Ya encontré estas piezas Ya encontré estas tumbas O lo que sea Vamos a encontrarle hasta cierto punto Un propósito Hacia estas cosas Porque la misma película Habla acerca de Ok Imagínense que de repente Voy a poner un ejemplo Bien estúpido Imagínense que de repente Tiene su camiseta favorita Voy a decir que una de mis Camisetas favoritas Es la de Es el logo de Peacemaker Ustedes lo han visto en el canal Es una de mis camisetas favoritas Pero que pasaría si de repente Esa camiseta pues ya lleva mucho tiempo Usándose Ya lleva mucho tiempo conmigo Y demás Y ya no se ve como la primera vez Que lo usa O sea ya se mira muy vieja Ya se mira muy fea O algo parecido ¿Cuál es el propósito Que va a tener la camiseta? ¿Cuál es el propósito Que yo voy a usar esa camiseta? Pues ¿La puedo seguir usando De la misma manera? ¿La puedo tirar? ¿O hasta cierto punto La puedo dejar como si fuera una colección? Y es algo que la misma película Está dando como que esa autoridad Dependiendo de ciertas personas Hacia cómo interpreten Y cómo le dan el valor Y a la vez Cómo le dan ese propósito Objetos O sea imagínense cosas O sea imagínense que a lo mejor Ustedes tienen juguetes O artefactos O joyas así de No mames wey ¿Qué pedo? ¿Cuál es el valor? ¿Y cuál es el propósito de tenerlas? ¿Qué es lo que hacen con ellas? Y demás Y me gusta que la misma película Haga eso con el protagonista Porque tal cual Artur Es una persona Que está buscando el propósito De cada uno de esos artefactos Junto a sus amigos arqueólogos Pero al mismo tiempo O mejor dicho amigos Así comunas algunos Pero aún así al mismo tiempo Artur no tiene propósito Es una persona Que está buscando propósito A través de esta aventura De estas aventuras De buscar tesoros Y demás Porque tal cual el tipo Se siente solo Porque ya no tiene a su amada Y es como wey ¿Qué es lo que hago yo ahora? ¿Qué es lo que hago yo ahora Con mi vida? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que voy a hacer más allá? O sea Ya quitándolo de los tesoros Y demás En el momento Cuando encuentra estos artefactos O ya no está en la aventura Artur está perdido O sea Lo notas en la mirada Lo notas en la forma Como se expresa Tanto verbal Como corporalmente Y eso es gracias A la actuación De Joshua Conner Porque hace una actuación Increíble el muchacho O sea No me malinterpreta Todo el cast Hace un gran trabajo O sea Joshua Conner Caro Duarte Como esta muchacha de Italia Que vemos por momentos Que van como Desarrollando Este lío amoroso Con Artur La misma Alba Como Frida Isabella Rossellini Que si no mal me equivoco Es la abuela Y me gusta el rol que tiene Con todo lo de la familia Ahí está Vincenzo Nomolato Como Piro Leroy Le Colinete Y entre otros actores Que hacen un gran trabajo Pero Joshua Conner En esta película Entrega una actuación Increíble La neta Terminé de ver la película Y dije Estoy maravillado De lo que hizo Joshua Conner En esta película Yo sabía que era Un gran actor Y todo ello Pero nunca me imaginé Verlo de esa manera Y es que algo también Lo que hace la película Es comparar Todo lo que tiene que ver Con las clases sociales En el momento Cuando ya nos presentan Este mundo De gente Que hace Estas ventas De artefactos Ya se me olvidó Como se le dice Ya se me olvidó Cuál es el nombre Específico A esa actividad Me gusta como lo compara Con ellos Con los amigos de Arthur Y con el mismo Arthur La manera como se comporta Cuál es el valor Dónde está el dinero Dónde está la cabeza Dónde está esto Y demás Y también la misma película Es una comedia dramática Es una dramedia Hasta cierto punto Y el humor funciona tan bien Porque la química Entre los actores Y más específicamente En el grupo de Arthur Está muy buena Se siente como que Esos amigos Que dices a huevo Y a la vez Algo que genuinamente Me impresionó De la película Es como hasta cierto punto Lo mismo Amigos de Arthur No lo dejan avanzar No lo dejan ser Alguien totalmente diferente Y siempre están buscando La misma versión de Arthur Siempre están buscando La forma como Lo están logrando Y eso lo personal Me terminó gustando Bastante La forma como Juegan con la muerte En la película Con todo lo relacionado Con la amada De Arthur Está muy bien llevado Y eso lo personal Me terminó Impresionando Ya que yo pensé Como que lo iban a dejar De al lado O sea la neta Que lo iban a dejar Un poquito de lado Y también todo lo que Tiene que ver Con ese realismo Mágico No sé si es el término Indicado Wow O sea la neta Wow Hay momentos en donde Te juegan con la realidad Y con lo fantasioso Del momento De la situación Y si es como que Wey Wey No entiendo Hasta cierto punto Donde va esto Pero honestamente Pues a mi si me gustó La fotografía de la película Déjeme ver Rápidamente Que la filmó A la madre O sea Filmó en film O sea Filmó en películas No sé como Cuál es el nombre En español Film Y se mira Hermosa la película Se mira una película De ese periodo Y de hecho Hay momentos En que juega con la edición Pues Cuando vemos Harto Movese Rápidamente Es como si fuera Una película De ese periodo De esa época En específico Que la película Quiere retratar Y me gusta Que se vea Como una película Vieja Hay mucha gente Que se quejó De ello Pero para mi Le da clase Le da más importancia Le da más Le da una sazón especial Y tiene un propósito De por qué se mira así Porque esta película Es como si fuera Número uno Como un sueño Y como si fuera Un tesoro perdido Y eso a lo personal Me gustó mucho Y a la vez Si ya tenía ganas De visitar Italia Esta película Me lo confirmó Y la neta Necesito ir a Italia En conclusión La Quimera Es una película Bellísima Que me fascinó Yo sé que a lo mejor Va a haber parte De la audiencia Que a lo mejor No le termina gustando Pero al menos En mi opinión Gran película La Quimera Gran película Un 9.4 de 10 Nos vemos Hasta la próxima Chao